Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Subaru VRZ TUG y como dice aquí el título, Espíritu STI con solo 60 unidades. Bueno, como sabemos la llegada del modelo VRZ a Europa vino acompañada con algunas exclusivas versiones especiales como esta llamada TUG, aunque estará únicamente destinada a un solo país y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, aunque parecía que no se iba a verlo precisamente por Europa, desde donde es esta misma página web Carandrever España, finalmente el Subaru VRZ llegó a Europa, incluyendo también a España con ejemplares bastante limitados. Una bienvenida llegada que incluyó incluso versiones especiales específicas y bastante exclusiva como este Subaru modelo VRZ TUG que ya fue presentado y que resulta irresistible con su rasgo de puro STI, aunque no lo fuera. Como el color de su carrocería y su chanta y bueno, solo existen dos pequeños problemas que se van a lanzar únicamente con 60 ejemplares y que todos ellos van a ir a Italia y bueno, como ya se asegura, Subaru no se decidió a lanzar una versión VRZ STI real durante bastante tiempo. Como uno de los sueños de muchos fanáticos de la marca automotriz japonesa, pero que dado los antecedentes de la versión anterior VRZ no se llegó a materializar más allá de las variantes como el VRZ STI Sport que se centra más en el equipamiento y normalmente solamente está destinada siempre a Japón. Y bueno, sin embargo, esta variante TUG seguramente sea lo más parecido a una, al menos como nivel estético y bueno. Y es que aquí este modelo gana en atractivo con una preciosa pintura blue pair acompañada con un kit STI con nuevos spoilers frontales y posteriores. Faldón destacado especialmente con unas llantas marca Oz Racing modelo ultra lejera con 18 pulgadas en color raceholt con los emblemas TUG y bueno, también están presentes en otras zonas de este coche y calzada con unos neumáticos modelo Pilot Sport 4215 40 marca Michelin. Y bueno, estas nuevas llantas también, aparte de lucir realmente bien, son realmente ligeras porque tienen como peso tan solo 8,7 kilos cada una, aunque si el color dorado no le convence, también existen disponibles unas de 18 pulgadas con color dark grey. Y bueno, otro interesante añadido en su nuevo tubo de escape doble de la marca italiana Super Sprint, donde también se encuentra grabado el nombre de la variante especial, incluye las letras en japonés que no significan otra cosa que paso montaña, toda una oda a los lugares donde nacieron las competencias, la afición por los coches deportivos en Japón. Y bueno, a nivel estético, este modelo emplea el mismo motor boxer atmosférico de 2,4 litros de gasolina del modelo estándar con una potencia que tiene 234 cds y bueno, eso sí, Subaru lo acompaña con una mejorada respuesta del acelerador, un cambio manual con 6 marchas y un diferencial de deslizamiento limitado como únicas alternativas para sacar todo el partido a su deportividad. Y bueno, como sabemos, la marca automotriz de las estrellitas solamente va a ofrecer 60 ejemplares de esta versión en el mercado italiano con un precio que será de 49.500 euros, algo así como 47 millones de pesos chilenos respectos y serán unos 10.000 pesos chilenos extra respecto a lo que cuesta, por ejemplo, en España este modelo y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.